Tienes en tu corazón El canal más importante en Cochabamba Unitei Presenta Festival Solidario Tengo firme sentimiento Domingo 16 de diciembre Horas 9 de la mañana Cochabamba Estadio Félix Capriles Estadio Municipal de Illa Coyo Estadio Municipal de Punata Música, diversión e entretenimiento Jarana Portaje Etiqueta Negra Swift H1 Prisma Fernet La Ramona Lúquido Soneto Luna Diabla Academias de Baile Evolution Dance Sport Dance DSD Salto de Paracaidismo Demostración de Cane Demostración de Gimnasia Demostración de Premilitares La entrada, un juguete nuevo Festival Solidario Domingo 16 de diciembre Horas 9 de la mañana Además, te guste de la comida típica en exterior Chicharrote a quemoso Fideos Uchu de Doña Felicidad Rellenos Calama Empanadas Estadio Félix Capriles de Cochabamba Estadio Municipal de Quillacoyo Estadio Municipal de Punata Un gel con la campaña navideña 2012